Este vídeo es un breve recordatorio de que esta noche a las 23.30, a las 11.30 de la noche, hora española, tenemos directo limpieza con huevo y agua de luna, vuestra limpia favorita, limpia energética, limpia emocional, limpia de rituales que no queréis que estén ahí, ¿vale? Limpia general, ¿vale? Aunque podéis limpiar partes particulares, hay veces que notáis que una parte en concreto se limpia más que el resto, pero limpia general, ¿ok? Potente, 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 os encanta, siempre me la pedís, siempre se acaban las plazas, lo digo ahora para que a nadie le pille por sorpresa, siempre se acaban las plazas, así que vamos hoy otro día más con ello. Como siempre, plazas limitadas, traigo 8 plazas, ¿vale? En principio traigo 8 plazas, así que plazas limitadas para este fabuloso viernes, se puede adquirir vuestra plaza haciendo un super chat o haciendo un super thanks en este mismo vídeo, o a través de Paypal o Bizum, super chat amarillo, ¿vale? Eh, recordaros, recordaros que necesito nombre y apellido de la persona a limpiar, ¿ok? Que si no, no puedo limpiaros si no tengo la persona en concreto. Y dicho esto, nada más. Si tenéis cualquier duda o pregunta, me la dejáis en la cajita de comentarios y yo respondo enseguida. Os mando un besito, muchísimo amor, os deseo un fabuloso fin de semana. Los que no vayáis a poder estar en el directo y los que sí vais a poder estar, quiero veros a todos ahí dando mucho apoyo, mucho amor y participando un montón. ¡Nos vemos esta noche!